Soy el eco del cantar en la escenaría Con el ritmo de tambora de la tierra mía Soy el eco del cantar en la escenaría Con el ritmo de tambora de la tierra mía Y en Quisqueña baila en plena Que de los tiempos de abuela Cantaban todos al coro Marcando a compás de ritmo Al paso del bailador Soy el eco del cantar en la escenaría Con el ritmo de tambora de la tierra mía Soy el eco del cantar en la escenaría Con el ritmo de tambora de la tierra mía Esta colchona en Aruba Y ella en Corazón En Jamaica y Martírica Tiene su pelo Contraigo este merete Yo dominicano Y ahora yo se lo canto A los bolicanos Coge tu pareja Tírate a la pista Vaya a bailar Con tu muchachita Vaya a bailar Con tu muchachita Coge tu pareja Tírate a la pista Vaya a bailar Con tu muchachita Vaya a bailar Con tu muchachita Sacando vieja Llevan a bailar Sacando vieja Se van a bailar Porque ella tambien Tiene que gozar Porque ella tambien Tiene que gozar Sacando vieja Se van a bailar Sacando vieja Se van a bailar Porque ella tambien Tiene que gozar Porque ella tambien Tiene que gozar Saca, boyamaro, pero con la gente del país Saca tu vieja, se van a bailar Saca tu vieja, se van a bailar Porque ella también tiene que gozar Porque ella también tiene que gozar Saca tu vieja, se van a bailar Saca tu vieja, se van a bailar Saca tu vieja, se van a bailar Saca tu vieja, se van a bailar